hola muy buenos días a nuestros amigos suscriptores aquí me encuentro en estos momentos empezando pues en este bonito lugar aquí una serie más de las que nosotros grabamos y aquí le damos la bienvenida a nuestro amigo rene que tal como está ese amigazo? pues yo veo que está muy bien y con ganas de compartir con usted muchas gracias no trae más por ahí? hombre jolete me regalaron a ver que el racismo traía? una migaja me querían vender pero yo le dije no le digo y que me cuenta de bueno en estos días? como se le ha pasado? pues mire yo me lo he pasado pero súper bien con estos bichos hay ajá dígame estos bichos son bayunco por veces les agarra pero por veces no les agarra por veces les agarra y por veces no? oh pues ahí hemos estado bien gracias a dios siempre echándole ganas y ahora que hay de bueno? pues ahora hay mucho de bueno hemos contratado un mariachi que viene por allá por gloria lindo una parte de la manglera así acerca ah buenas 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 como estas? yo soy bienvenido mucho gusto venido ajá y desde cuba viene usted? si mucho gusto aquí en la colonia las colonias los bienvenidos se llama allí porque todos son bienvenidos a la colonia nosotros ah bueno él es el mariachi del que yo le estaba hablando ah ese es es de primera línea o de segunda línea? de primera línea de primera línea de las primeras que van atrás ya ah bueno él dice que puede ser un cantante pero famoso ajá buenos días usted es la voz este es el vocalista ella es la voz baja la voz baja y este es el vocalista ajá ajá este es el vocalista no hombre pues si pero para cantar para cantar pues si como usted sabe van cualquier uno que se empeñe en hacer alguna cosita siempre hay gente verdad? pues si que puede hacer lo posible de que uno no triunfe ajá que uno triunfe y eso pues donde quiera pasa ajá él pudo haber sido un cantante famoso pero hubo gente también porque que no hizo lo imposible hizo lo imposible para que él no cantara ajá ajá aquí viene la otra esta es la mariachi ella es la mariacha ella es la que baila cuando él canta ajá ella es la bailarina ajá ajá ella es la que canta cuando él baila ajá cuando ella canta él baila y cuando él canta ella baila ajá ajá bueno entonces y aquí se va armando el grupo y ya vamos a echarlo ajá el grupo se va a llamar ajá le vamos a poner un nombre conmigo la vez careta no? ajá 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 Estaba muy helado por eso Mira que el vaso está ¿Usted quiere interpretar algún bonito cántico? Pues si ¿La del sapito? No, la del sapito Buenos días ¿Cómo estamos? Aquí viene el otro sapito ¿Qué sapo? ¿Rana? ¿Rana yargo? No, es tipo escuerzo Buenos días Aquí está el abuelo Este es el abuelo más picarón El sapo, pero ha visto este uno De aquí en el río Tiene el lomo Lo que le mira De los que ya están por agonizar Falso, no falso Falso Talanquera Talanquera le dice lo falso Bueno y en esta mañana En este día hermosa mañana Pues que nos encontramos aquí Ya está armándose casi el grupo El concierto va a empezar ¿A qué hora muchachos? Tipo 3 de la mañana O sea que primero van a ir a la escuela A aprender a cantar, ¿no? Lo va a hacer Despertada va a hacer Hoy lo íbamos a hacer Pero lo agarró un poquito la tarde Y van a esperar el amanecer Para lograrlo Ah bueno Y si en el amanecer Y si le agarró la tarde Y si le agarró la tarde Y si le agarró la tarde Esperamos el otro Esperamos la otra Esperamos la otra, ¿sí? Si es hembra A la que le vamos a ir a cantar Se puede hallar de 2 a 3 De 2 a 4 Dormir en la tarde Ajá Si Es normal que las mujeres duerman Es ahora Si Bueno cuando no tienen tele Cuando no tienen tele Cuando no tienen tele Pero cuando tienen tele Lo dice por Diana Ah que va por la Diana Lo dice Diana ¿Por usted lo dice? No Más que nada ¿Lo dice por él? No Por él mismo lo dice Por usted que ya lo dice ¿Ya le voy a dormir ahora? No Bien Yo es de las 10 Yo es de las 10 Diga a trabajar Va ¿Va? Pues ahorita No te estoy diciendo Que está cayendo nieve ¿Y cómo vamos a ir a trabajar? Jajaja Tenemos vacaciones Nosotros Ey de veras Y ahora cuénteme Que van a hacer en estas vacaciones Jajaja Pues sí Porque me cuentan Que están de vacaciones Aunque tienen Ey A mí me contaron Que este don Ramón Está de vacaciones Aunque de enero no trabaja Jajaja Tengo eso Pues sí Y la Clari le daba las vacaciones Tengo dos propósitos El del inicio y el final Ah Primero descansar Y al final descansar también Jajaja Jajaja Bueno a mí la Clari me contó A mí la Clari me contó Que don Ramón Ahora en estas vacaciones De semana santa O sea ya el sábado en gloria Y todo eso Le iba a dar vacaciones Y le digo ¿Y a dónde es que trabaja él? Pues no sé Si es de enero no trabaja Desde noviembre ya no trabaja Va Desde que termino de decranar el maíz Ya no Ya no Ya no es que ya no es el cancillo Para que le entreguen Jajaja Jajaja No pues No pues Ya si me entendió Que es el nombre que está enero La mente Es que la tía anda helada ahorita Y se me reconoce Que se me reconoce No le vean la clara La Clari le había metido la cabeza en la refri Jajaja Ah bueno Pero es que Don Ramón dice que está nevando Está nevando Y copos a cabeza entre las jefes. Es que quizá les obedeció y allí los dejó a dormir anoche. Por eso es que viene pensando en las... No, señores y señores, en estas vacaciones los vamos a divertir nosotros. No, por eso. ¿Ya compraste el hilo dental? Hilo, hilo. Hablando de eso muchachos, como dicen que dicen hilo. Y que no sé qué, yo como uno no sabe. Aquí entre esta montaña, acá vivimos entre las montañas. Hay un bollo ahí y lo dejo para coser, con frenos así de tirada. ¿Sí sirve? No, no sirve. Sí. Te deja el bozal y te lo coge. Ajá. El bozal. Pues sí, pues sí, Rene. Ayer anduvimos en Sonsonate. ¿En Sonsonate? Pues sí, ayer anduvimos en Sonsonate. Y este José andaba buscando hilo y solo de ese hilo de crochet. Y hoy de ese le trajo a la llame. Porque ella le dijo, ahí estaba yo y le llamó, va. José le dijo, ya que anda allá, me trae un hilo, le dijo. Una pita. Y dijimos a buscar y solo de ese hallamos. ¿Pero ustedes no lo entendieron? ¿Para qué? ¿A poco ustedes la ropa lo querían? No, pues no, porque... Deje de mezcarnos, ¿de acuerdo? Usted es un lazo. Ajá. 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 Pues sí, entonces... Entonces no sé por qué que este José le traí. Yo decía que querías ella bañarse, quería ir. No, pero... Para bañarse hay otras cosas. Ajá. Ajá. Qué bien pueden dar lástima, ya. Ajá. Ajá. Es que ellos no van a dar a nosotros, nosotros ellos no. Ajá. No, pero lo más típico de esta semana es comer pescado por raro. ah no pues claro y que es el bocadillo típico de esta de esta época digamos ahorita está caro el pescado pues sí a por eso es que la clari vi que estaba soleando unos chimbolos ahí en las tejas así con tripa va a estar bonito no hombre y hoy la vamos a pasar de lo mejor y vamos a disfrutar las vacaciones de este verano hablando formalmente va camarón ajá digamos hoy ya no es como antes porque me acuerdo que cuando estaba chiquito mi mamá oía decir yo que esta semana la pasaban los majonesitos que se pudiera uno ajá sí y el mañana se lo dejaban a uno que decía que se hacía mitad pescado y mitad gente ajá yo tenía miedo de irme a bañar cuando desde que empezaba la cuaresma no me bañaba porque mi mamá decía que los podíamos hacer pescado 40 días pasábamos en pañar ajá 40 días pero siempre se grabó el chumita no si la clari todavía acostumbra eso la tradición es como la tradición es como la de la ropa si la tradición es como la de la ropa ah pero este o bañarse el jueves dicen que también es como la de la ropa por eso un saludo ahí en el río no no lo dejaron si y usted que va a hacer o no lo dejaron bendiciones a todos los amigos suscriptores que miran estas series y decirles de que cada día cada vez más nosotros queremos innovar pues y llevarles esa alegría bendiciones a todos los que están pendientes un gran aprecio verdad así que saludos a la familia de blanquita de mi amiga blanquita bueno pero bien ahí está el saludito verdad y bendiciones para todos mis amigos los suscriptores que hoy en este pues verano pues tal vez ellos no van a vivir las vacaciones pero ahí estamos siempre verdad llevándoles esta alegría y recordando estos bonitos allá estaba nevando ah por eso para no bañarse también o sea que le se rebusca para no ahorita está cayendo nieve en el verano me cae nieve y en el invierno no cae agua y llueve siempre pues si pobre clary si se levanta temprano a bañarse para no venir mojando se trae una sombría venir a bañar al río no yo bañaba amanejo que hay una guatera que me está cayendo sin duda nos lo mejor en la mano con el cuacal y la clara está en la pan la clara está en la clara y sentada en el cuacal y yo con que la lluvia esta chica pone un perol arriba de un huevo así la hierba es que la noche si hoy que hierba en la noche la playa sube ahí trapa trapa bueno y así pues decirles a nuestros amigos allí suscriptores de que de esta forma pues nosotros queremos allí decirles que se aprecian mucho y estamos muy felices porque ya llegamos pasándole a los 36 mil suscriptores es una alegría que los da nosotros ay que lindo es toda la roncizada es toda la mazorca pues si hombre hablando de las vacaciones de las bañadas no hombre ya no planeamos hubiéramos acá una excursión para el río de Culapa pues si yo soy así no hombre el río de Cacao también está hondo a la posa del Tunco a la posa del Tunco si a la posa del Tunco todos los días me baño yo como me caigo en la cama me caigo abajo ah bueno cuando lo bota la niña Clary está cerquita a la posa cuando lo descanse le pego si no no se baño valga si está bueno entonces bueno y que pasa con la tigarra nadie la quiere gustar la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra yo ando con ganas de entonarme quiero ver como un cazón de sapos tantito de chubucón tantito como te dan los cazón de sapos ¿eh? como te dan los cazón de sapos y de veras hasta un bicho le han acabado los animalitos si ¿y cuándo? ¿cómo es? ¿cómo es? trato que iba a contar el dicho pues si ¿cuál es el dicho? ¿qué dijo dicho? cuando dicen quiero ver ¿cuándo me va a ir a visitar? le dice uno al rato allá cuando eche cola el sapo le dice ah bueno quiere decir que no es un caballito porque los sapos no se echan cola pues si pero los sapillos si para hablar de sapos los sapillos es que dice no le eche cola el sapo el sapo no se eche pero nace con cola nace con cola y sapo se hace todos los sapillos si ya viene re bueno y así continuamos muchachos y nos vemos en el siguiente video muchachos